ya terminamos otra semanita pero esta semana que entra va a estar cargadita para boca de alguna forma u otra boca va a tener que hacer palabra y puño letra para la otra semana en el duelo frente a palmeras mientras tanto buena gente buenos días buenas tardes buenas noches por donde sean que nos vean todos felices todos contentos todo bueno todo legal y un día más en esto que se llama en boca de fútbol info del sunice y algo más antes de pasar a los concentrados ya que hay oficial lista de concentrados oficiales frente a central córdoba por por la quinta fecha de esta copa de la liga 2023 vamos a pasar a lo que el almirón quiere planear armar versus el ferroviario de santiago al estero lo que sí ya te digo que a partir de ahora es oficial va a poner suplentes a los que no jugaron frente a defensa y justicia pero en el listado concentrado van a ver titulares que jugaron contra el halcón así que vamos a pasar esos casos concretos antes de pasar a la lista concentrados y el posible 11 que queda en marrón por eso primero pasamos a la ausencia más grande de este listado por fernández por una sobrecarga muscular quedó fuera de la derecha concentrados era uno de los que fueron flojísimos frente a defensa y justicia y bueno a este partido como dije va a poner suplente era una mejor idea de empezar a dar descanso a los que por ahí entre lesión o sobrecargas lo tienes que alcanzar y por fernández fue uno de ellos así que el capitán se me uno de sus capitán se me dice que aunque si hubiese estado hubiese estado llenando los suplentes no va a estar en santiago al estero el día martes uno que vuelve que parecía medio una utopía es breasco que luego de la lesión luego de haber estado en la asignatoria con una armeña vuelve yo pensé que tenía para rato no o sea no tenía noticias de él pero alguna de las novedades que vuelve Norby Norberto Briasco que al final todavía sigue luchándola para saber qué va a ser su futuro porque mientras tanto hay varias dudas y mucha certeza con el tema de él pero bueno el banco suplente él estará esperando su lugar y su momento para entrar y con respecto a dos jugadores en concreto que quiero hablar ahora que quedaron medio tocados vamos a hablar ahora de medina y de barco que pasó con ellos dos ellos dos van a estar a pesar de todo están en la lista concentrados medina que todavía que por lo visto no fue una lesión sino una sobrecarga va a estar y barco que aunque no tuvo una lesión pero sí tuvo ese corte en el pómulo que ahora después voy a hablar de él además en un rato el corte en el pómulo que le dio cinco puntos sutura también va a estar también va a estar en la lista concentrados y bueno por lo menos hay los dos juveniles y bueno más en el caso vamos a hablar por los dos sin casos que no llegan a concentrar para el banco suplente lo van a preservar para el partido frente a la luz antes del partido frente al palmeiras y esta es una novedad que ya me parece medio raro que bueno no me sorprendería tampoco en muchos casos y después voy a hablar el porqué roncalia vuelve al listado y no digo el pupo gonzález que son los dos jugadores que prácticamente ya después de diciembre se irían de boca que no le van a renovar el contrato así que el pupo gonzález queda afuera pero si entra roncalia y teniendo jugadores que ahora les voy a hablar el porqué a un jugador que tenerlo ahí y que es algo que van a utilizar entonces como que es medio raro probar viste considerando todas estas novedades acá está acá lo dejo estos son los 24 sacando todas las dudas que tenían estos son los 24 que bocas y almirón decidieron decide llevar a santo del estero que por lo visto partirán mañana por la tarde o la tardecita de argentina y bueno por eso hay mezcla de titulares mezcla de suplentes pero esta oportunidad a santo del estero para evitar el cansancio y que haya rotación van a jugar con todos sus clientes por eso almirón tiene que ya cambiar la cara porque ya tiene como un mal registro con el tema de de jugador de visitante de que ya está arrancando estas son las partes del año con prácticamente con una victoria sobre nueve sobre nueve partidos jugados y el once que a mí no planearía armar sería el siguiente romero en el largo seguro sería el capitán blondel valdez valentini que vuelve de las u20 que ya está disponible de después de estar en las u23 y sanache sigue a la defensa en medio campo campos a 95 bullaude para la derecha juan ramírez por izquierda y después de adelante hay una duda que ahora después vamos a hablar con una duda en el extremo derecho si entra merentiel o entre ceballos el otro lo acompañaría a benedetto y a hanson arriba ahí sería la única duda sería con esos dos ese sería el probable equipo que va a parar mañana al virón y ahora voy a sacar unas dudas respecto a esto primero qué pasa con anselmino y con taborda que no lo llaman hace menos de pasarse una figura a hacer borrado prácticamente y estuvo jugando la reserva estuvo jugando la reserva en el último partido frente a la nube jugó pero no me no me explico el por qué lo borraron a él a taborda prácticamente lo lo dignificaron de jugar bien con en uno de partidos de la manera frente a hacer borrado prácticamente en estado fecha como que mucho no se entiende mucho no se explica es algo que no que el hincha no lo entiende que son dos juveniles que tendrían que empezar a dar el rodaje y no se la dan por eso es muy extraño lo que sí no va a ser extraño es que a volantín barco ya tiene una sentencia formal de parte de boca y boca va a ser posible para hacerlo como saben va hay novedades con el tema de marcha de city y el juventud brayton pero boca ya decidió que según la falta periodística que después de la serie de la semi contra panón contra mamigas renovación total contrato cinco años un aumento de sueldo que va a ser uno de los mejores pagos del plantel y una causa de la decisión que se va a ser actualizada que hoy en día va a ser sobre 10 millones va a pasar a ser 20 millones de dólares vamos a ver cómo pasa el futuro del barco en boca y para finalizar ya tendrán un poquito más esto bueno saben cuál es el juego de roblox no bueno en las últimas 24 horas una tendencia medio divertida pero que también me genera la duda de saber que de dónde viene todo esto no sabía que había una competencia de roblox de libertadores hasta que olé, TNT Sport, empezaron a publicar esto o lo otro sobre un personaje que se llama Cachorriño o José 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 de Boca no sé qué más que es esto que es esto pero hay una copa libertadera de roblox y ayer hubo un superclásico en el que River le ganó a Boca 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la libertadora de roblox que lo hace un servidor brasilero como que muchos detalles tampoco voy a entrar pero entre lo cómico y lo lindo digo wow si está bien que estemos ligados del fútbol es más se puede haber extendido más de hablar de fútbol electrónico pero mira hasta donde llega la pasión del fútbol de uno dentro de un servidor del fútbol dentro del servidor de roblox rollo es una plataforma hermosa pero hasta donde llega la pasión de uno y bueno y esto solamente por eso digo es muy raro pero fue muy divertido también en la previa el antes y toda la repercusión que vino después así que el que quiera si la cuenta la puede buscar en twitter como copa libertador roblox están prácticamente portugués porque el idioma está en portugués pero bueno traduciendo después con el buscador de google te das cuenta de lo que digo y también otros argentinos que están jugando esa libertadores está racing e independiente que aunque no se cruce están jugando con otros equipos brasileños así que todas las info que quieren necesitar la tienen ahí en fin me extendí un poquito pero porque me parecía divertido nada más hablar de esto y me quedaron un par de cosas más pero lo hablaré mañana rellenando todo esto porque también el martes pasa otras otras cosas más así que sin más que decir me despido pásenla lindo pásenla bien buena vida buena vibra que dios lo bendiga si Dios quiere mañana seguimos con más info de acá en boca de fútbol saludos abrazos besos y cuídense chao chao